Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito, o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial, porque están por aquí conmigo, ojo, tres nacionalidades diferentes, conmigo cuatro, comenzando por Perú con Jimena Palomino, seguido de España con el querido Pedro Prieto, acompañado de México con la grandiosísima Titi, y con su servidor Alejandro Sago está Guatemala, un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy sí tenemos un panel internacional. ¡Qué fuerte! Espero que alguien entienda algo. Si todos estamos conectados. Si vamos para atrás en el árbol genealógico, alguien se conoce a alguien de nuestra familia, seguro. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, para abrir la c***, porque todo está hablando. Sí, totalmente. Amigos y amigas, para hoy les traigo unos temas que creo que van a estar interesantes. Les voy a lanzar la primera pregunta para que, a ver, la discutamos entre todos, y es que es una pregunta que salió hace unos días y dije, no sé qué pensar. O sea, no sé cuál sería la respuesta correcta para mí. Ahí les va. ¿Qué prefieren? ¡El suspiro! ¡Ay, qué ver con Nilo y Stitch, coño! ¿Qué prefieren? ¿Que los engañen? ¿Con un mejor o un peor partido que ustedes? Peor, sin pensarlo. Con un peor. ¿De qué hablas? Peor, sí. O imagínate con un mejor. Dices, güey, ¿qué? ¿Me estás poniendo el cuerno con Shakira? O sea, no tienes cómo competir. Peor. Sí, no, yo creo que siempre peor. De hecho, a mí siempre me han dejado por alguien peor que yo. ¡Vamos! ¡Que salga la lista del hombre! Sí, era como, no mames, ¿en serio? O sea, es que ¿saben por qué los reto un poco en este sentido? Porque los tres dijeron peor, ¿no? Sí. ¿Quién te ha dicho que mejor? ¿No sienten que duele más que te digan así como, me fui con alguien peor que vos? O sea, como que tan mal estábamos que me fui con alguien peor que vos. No, a ver, o sea, pero fue de una noche, fue y ya, ahora está con esa, es diferente. No sé qué tanto importa, ¿no? O sea... Sí, porque si, no sé, en una noche estaba borracho y se metió con cualquier cosa, pues ya. ¿Cualquier cosa? ¿Cuálquier cosa? ¿Ya viste con cualquier cosa? Son personas que me trapa. Bueno, si es de peor o mejor, ya tampoco está tan bueno. No sé, o sea, siento que a mí, por ejemplo, si es con alguien, entre comillas, mejor, que de nuevo, los seres humanos, pues todos somos igual de especiales. No, no, cállate. Hay peores, hay peores. De repente conoces a unos que dicen, ¿neta? ¿Le sigues diciendo ex a Twitter? Totalmente. No, pero a ver, hay que saber, o sea, yo creo que aquí hay que decir qué entendemos por mejor. Sí, también. O sea, claro, mejor físicamente, mejor de trabajo. En general, o sea, mejor sería una persona más guapa que, yo qué sé, con una carrera más desarrollada, con... Pero sabes que, Alejandro, no sé si a ti te pasa, por ejemplo, a ver, en los hombres, lo que pensamos, o al menos yo, digo, voy a incluir a todos los hombres ya, pero bueno. Todos los españoles. Creo que suele pasar esto, por tónica general, de que a lo mejor si vemos a alguien, que a lo mejor tu ex se va con alguien que es más, como tú dices, mejor, pero tú lo ves más feo o tal, dices, ah, tiene más dinero, es porque tiene lana. Pero si lo ves mayor, ah, pues es porque, claro, tiene un buen trabajo y porque le está patrocinando en tal. Pero si lo ves que está muy guapo y tal, ah, es porque es tu normal perdido, es todo perdido. O sea, como que buscas de alguna forma... Empeorarlo. ¿No te pasa a ti eso? Dime que sí, Alejandro. Ayúdame. No, entiendo lo que decís, como que en tu mente buscas justificar por qué te dejaron por alguien más y cómo ese alguien más no es mejor que vos. Y ahí siempre dices, claro, es menor que tú, claro. Bueno, creo que en las mujeres sí pasa lo contrario, como que de pronto la endiosas a la otra, ¿no? Y comienzas a ver cualidad. Ay, sí, sí, de verdad. Se deprimió bien rápido. ¿Qué? ¿Se agüitó? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar de algo que perdiste o...? ¿De repente estás bien? Cambiamos de tema. No, yo no creo que endiosas a la gente. O sea, yo la verdad soy del club ardido. No, soy del club ardido. No, espera, perdón. ¿Estás bien, Jimena? Sí, sí, te doy. Como que me divino un recuerdo. Un recuerdo, sí, sí, sí. Me divino algo... Seguimos, sigo, sigo. No, pero tú eres de muy decir... O sea, tú sí eres objetiva en cuanto a las mujeres decirle, oye, pues está más guapa, mira qué guapa que... O sea, tú sí. No, es que tú también de repente Pedro me enseña a sus exnovias y yo digo, ¿en serio? Y terminaste con esto. O sea, güey, qué guapísima. No, estás guapísima, güey. Muchas gracias. Eso, Pedro. Muchas gracias. Pero no, pero no. No, no, no. Es que alguien ponga... No, no, no. No, no, no. ¿Viste? O sea, pero... No, estás guapísima, gorda. Muchas gracias. No, yo te amo. Y a ver, yo me terminé casando con... con esto, ¿sabes? Que digo, guapo. Pero de repente sí digo, güey, a eso no le puedes competir, hermana. De hecho, mi papá es el que me puso en perspectiva. Una vez me dijo como, a ver, si estás guapa, pero no estás tan guapa. Y yo... ¿Ah, sí? Comprendo, comprendo. Y eso es como el putazo. Eso te dijo tu papá. Es el putazo de realidad que todos necesitamos en algún punto. Es como, Santa Claus no existe. Ahí está tu putazo de realidad. Perdón si te estoy quemando la idea. No, no, está bien. No, yo estoy preocupado por cómo vas a decirle las cosas a tu hijo. Eso no se dice, ¿eh? O sea, sí, no. ¿Qué es? No le vas a decir a tu hijo, a ver, mi amorcito, estás como feo, ¿no? En serio, o sea, necesito terapia de esto. Pero no te afecta, no te dolió, no te... O sea... Conscientemente no, pero igual y si me mandas un psicólogo, sí me pongo a llorar, ¿no? O sea, yo siento que en algún momento, pues, todos tenemos nuestras heridas. Solo el pedo, pues, es hacerle burla a las heridas que traes. Si dices de repente, a ver, no me siento tan fuerte en esto, pon tú, a mí me dolería que Pedro me dejara por alguien más cagado. Eso sí sería como cagado de bien, cagado chistoso. Perdón, amigos extranjeros, cagado, divertido, cagado el chiste. No, cagado ahí los calzones, sería chichoso ahí. Si Pedro un día llega y me dices que conocí a esta persona que es divertidísima, sería como... Te dolería porque es algo que como que te hace sentir orgullosa de ti. Claro. Y a mí eso me pone celoso, fíjate. Cosa. Te lo he dicho ahora alguna vez, cuando de repente se ríe más con otra persona que no es conmigo, eso sí que jode, te lo juro. Porque la belleza o no, pero que te entretenga, que te divierta. Oye, pues ¿sabes qué? Me dijo esto Pepito. Como que si da más celos. O sea, justo eso es lo que está diciendo ella. El que alguien te detenga, que te divierta, que estés comentando cosas, que es más divertido, más ingenioso, tal. Es también un este de UTA. O sea, yo no soy tan cagado. Y aparte eso no se puede cambiar tampoco. No se puede... Claro, claro. Soy más divertido. O sea, eres así o no eres así. Exacto. Sí, totalmente. Siento que arde más cuando el cuerno es por algo intelectual. Ahí está. Tome. Se acaba el podcast. Sí, sí, sí. Vámonos. Totalmente. Es verdad. Bueno, yo ya me recuperé. Quiero que sepan. No, sí, ya te vivo. Ya te vivo. ¿Estás bien? Es que, es que... A ver, desahógate. Ya estamos aquí. Yo creo que ya la curiosidad está. No, es que lamentablemente yo en todas mis relaciones siempre ha habido un fantasmilla de otra persona. ¿Siempre te ha pasado que tus parejas tienen amiguitas? Mmm. Yo como que tenía el ojo en alguien que decía mmm. Eso. Finalmente pasaba. Eso. Es que eso sí es verdad que ustedes, las mujeres, tienen un don maravilloso. Ella me lo ha dicho muchas veces y yo ni me doy cuenta. No, no, muchas veces. Pocas, pero selectivas. Pocas, pero así. Pero qué buenas esas pocas, ¿eh? Pero sí es verdad que dices, ah, mira, esa no es tan amiguita tuya. Esa, cuidado. No te ha dicho y acierta, ¿eh? Es que yo no sé si son o se hacen. Ese es mi problema. ¿Los hombres? Los hombres. O sea, güey, pero es mi amiga. Ah, tu amiga, mis güevos. Es que yo eso te iba a decir. Yo he escuchado yo más, al menos en mi caso, más mujeres decir, no, pero solo es un amigo. Y es de, a lo mejor para ti sí. No, sabemos que no. Ah, sí, 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 sí. Pero evidentemente te quiere coj***. Perdón. Eso, tal cual, es que sabemos. O sea, yo estoy consciente de que nosotras sabemos que no es cierto. Y pienso que ustedes genuinamente creen que es su amiga. Ay, no sé de quién estamos hablando. O sea, de los que dicen ser amigos, pero en realidad, si se diera la oportunidad, sí pasa algo más. Claro, claro, yo voy a contar aquí una historia así, miren, así, se las voy a poner. Cuando yo conocí a Pedrete, ¿puedo contar esto? No sé. Cuando yo conocí a Pedrete, llegué a su casa, me invitó a cenar, pero ya estábamos, o sea. ¿Estás saliendo? Pues sí, es que no estábamos saliendo, pero sí estábamos como viendo qué pedo, ¿no? Si íbamos a salir, ya sabes. Entonces me dijo, vente a mi casa a cenar. O sea, ¿ya habían cogido? Sí, eso sí, por supuesto. Pero eso. No, no, no es para entender. No es la parte, esa es una pregunta. Ahí ya vimos qué pedo. Ahí ya habíamos dicho. Ya habíamos visto qué pedo. Ah, ok, ya. Pero este era para cenar, me explico, ya era para platicar y tal. Y vente a mi casa, no sé qué. Llego y una chica guapísima en pijama. ¿De dónde salió? En su casa, tomando una copa de vino. Eso se está poniendo bueno, pero vamos a ver. Hay explicación. Hay explicación. Esto puede ser dos cosas. O aquí va a haber un triqui, que estoy dispuesta a esto. O... Me hubieras dicho. Me hubieras dicho. Avísenme. Joder, la copa más... ¿Tú me has oído la copa de vino? Más barata de la historia. Es la otra que se está yendo. Exacto. Y se me hizo muy raro porque yo dije, a ver, ¿qué hago? ¿Sabes? No, no. No hay manera de que... O sea, se pensaba que era como la seguridad social, ¿no? Se me juntaba así un cliente con otro. Exacto. Hola, aquí nada ves. Perdón, hacia adelante, por favor. Turno 16. Solo tengo que terminar con el paciente, ¿no? Exacto. Y entonces... Y entonces me dijo, ay, es que es la vecina, no sé qué. Y yo... No, pero explica por qué era la vecina. No, no sé, nada más de esto. ¿Por qué era la vecina? ¿Y la vecina qué hace? ¿Y la vecina qué hace? ¿Y la copa de vino? Porque en donde yo vivía, mi cocina estaba comunicada con la cocina de la vecina. No estaba comunicada. ¿Qué? Sus puertas estaban separadas y había un pasillo de por medio. Muy pequeñito. Entonces la vecina entraba y salía. ¿A tu cocina? Encuerada. Sí, no, encuerada. Estaba en pijama, es mi amiga de hace muchos años. Ajá. Pero, bueno, continúa. Bueno, todo está raro, está rarísimo. ¿Verdad que está rarísimo? Yo no dejaría entrar a mi vecino, a mi cocina. O sea, que está bien. A ver, yo dije, son amigos. No tengo problema con que tenga amigos. O, 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 incluso, se podrían hasta haber estado dando. Ustedes dos no estaban formales como tal. Exactamente. Exactamente. Claro, por fin, alguien con criterio aquí en esta mesa. Entonces sí se estaban dando. No se estaban dando nada ni las gracias. Porque era la novia de un colega mío. Exacto. Exacto. O sea, que estabas con la novia de tu amigo. Raro. Pero que es mi vecina. No entiendo. O sea, yo... Vamos a poner orden aquí. No, no, por un ratito. Yo no dejaría entrar a nadie. No me extrañan los españoles conquistando cosas agentes. Ni a mis amigos. Tranquilo, que no había espejos. Espérate un momento. Esa chica, yo la conozco hace mucho tiempo. Me presentó a su novio. ¿Estás nervioso? No, voy a tocarlo bien en orden porque es que está todo esto descuerto. Está mal. Está descolocado. Esta mujer, vecina mía, fue mi vecina, pero yo la conocí hace 10 años. Era amiga mía, pero luego me presentó a su novio y me hice más amigo del novio que de ella. Para que doliera más la traición. No, no había traición ahí, hombre. Entonces, de repente, vivían juntos y por lo que fuera, a lo mejor no tienen una relación tan sana, tan saludable. Entonces, venía uno, venía otro, me hablaban, que no sé qué. Entonces, era esa época que de repente llegaban, se fumaban una cosa que tenían por ahí en una maceta, venían, una cosa que se había dejado ahí todas las noches. Ah, mira. Y ya está. Fumaba, tal, no sé qué. Hablaba y pum. Entonces, yo la hablaba de ella y para que viera, fíjate los hombres cómo somos de así, de honrado, de honrado y honesto. Gracias. Para que viera a los buenos amigos. Aquí viene la mujer que me interesa. Saludo a la vecina. Hola, ¿cómo estás? Aquí está todo bien. ¿Sabes? O sea, las cartas sobre la mesa. No tenía nada que ocultar. ¿Y qué es la historia? No sé. Siento que en este dos más dos, por alguna razón, me está dando cinco. Yo también. Pero voy a explicar. Por el culo de ahí. Voy a explicar la parte en donde yo digo que puede ser como un poco el rollo de él es un gran vecino, él es un buen amigo, él es un gran ser donde realmente no pasa nada. Así entra tu vecina y está echando drink contigo. Es algo que yo siento que yo también podría llevar. Hoy no, porque tengo un bebé, pero yo podría llevarlo. El caso es que cuando empezamos a platicar, ella se aventó comentarios de ah, sí, Pedrito. Ya sabes. Y dije, no, esto sí está orinando el territorio, está orinando el territorio. No pasa nada. O sea, no tengo problema. Yo en ese momento pensaba que iba a ser desmadre y ella buscando echarte. Pero pensé que ibas a decir lo de cumpleaños. Ah, y en el cumpleaños ves que ya me estoy extendiendo muchísimo con la historia, pero fue cuando fue cuando en el momento que yo le dije Pedrete no es tu amiga, o sea, quiere quiere algo contigo. Pero invita a su cumpleaños, a muchos amigos y le dice, oye, Pedro, estás invitado a mi cumple, pero tengo los lugares contados. Entonces no puedes ir con Titi. Ahí ya andábamos, ahí ya andábamos serio. Y Titi, para la gente que no lo ha visto personalmente, es como media persona. Yo no ocupo un lugar completo. Yo soy como medio lugar. Si solo se permite 11 personas, es que solo hay una paella y solamente hay 11 platos. Yo no como. Pero seguía con el novio. Sí, sí, esta historia está muy rara por muchos años. Verdad, verdad, por muchos, muchos. Y le dije, mira, te voy a decir algo. No pasa nada, no tengo pedo, no soy celosa, pero quiero que sepas que lo sé. O sea, no es como. Esa chava quiere y no queremos, no vamos a fingir aquí que no. Exacto. Y le dije, cero soy tóxica, cero soy celosa. Vete a la fiesta y pásate el increíble, pero estoy consciente y espero que tú también estés consciente. Y ya de ahí. Ya te advertí. Como que pusiste así como el límite. Exacto. Es que es eso. Imagínate que yo lo celara por cualquier vieja. Sería el ya cuando le digo esto, no tendría sentido que yo le dijera esto, pero cuando escoges una historia que estás así y dices, güey, llevo meses viendo esta historia y te voy a platicar por qué y sacas tus imágenes como a Naya, que no sé si entiendan el chiste, pero era un candidato a la presidencia que sacaba imágenes de evidencia. Exacto. Para explicar sus argumentos. Ahí le saqué las imágenes y me dijo tal vez tienes razón. Y le dejaste de hablar a la chava. Y tú no tenías idea. Es que se comportó muy rara conmigo. Después ya no me hablaba cuando ya tuve una relación seria y luego a lo mejor al año siguiente me habla de felicidades, pero le pedí cumpleaños como si no hubiera pasado nada y vamos a festejar. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, cuando cuando te dejan por alguien mejor te sientes peor. Yo siento, o sea, en mi caso sería si me dejan entre comillas por alguien de nuevo entre comillas mejor para mí sería, o sea, entendería lógicamente me haría sentido mi mente como que captaría por qué pasó esto, pero si me dejan por alguien peor, como que me choca porque es de no sé qué pasó. No entiendo que tuve que hacer tan mal para que te fueras con ese pedazo de mierda. Pero por qué es tu pedo? Pero por qué es tu pedo? Por qué no puede ser su pedo? Así oye, estás tan idiota que me dejaste por esa. Pero sabes que también si le das la vuelta, está también padre. Qué? O sea, de qué? Hazte cuenta que de repente, por lo que sea, tú y yo terminamos y ella de repente sale con Cristiano Ronaldo. No mames, he salido con la novia de Cristiano Ronaldo. Cucen todos los dedos. En chino o Bratí, por ejemplo, sí, o sea, ese nivel, dices, no mames, yo siempre pongo el ejemplo de ser tan gana, el mejor ejemplo de ser tan gana con Rosalía. No, no me estoy en el tema de Rosalía. Pero saliste con Rosalía cuando no eran conocidos ni nada, no éramos famosos, tal, no sé qué. De repente Rosalía con Raúl Alejandro en el top mundial. No mames, soy el ex de Rosalía, sabes? O sea, digo, a ese nivel, digo, yo siento que te coloca a ti hasta. Yo creo que te deben de pagar más en tu trabajo, pero si es curricular en tu currículo, no mames, ¿a poco no? Sí, es curricular. Yo creo que sí. Es nada más echarte a alguien así. Así empezó Penélope Cruz, empezó primero que sí con Bad Damon, luego con Tom Cruise y mira, acabó con Javier Bardem, que sí, que sí. No me hace tanto sentido. Sí, no, a mí tampoco. O sea, como que de todas maneras tiene que ver con el ego, ¿no? Que te hace subir el ego, o sea, que sea, o sea, eso sí, ¿no? A mí no tanto. Y avisa lo que me ha pasado, que me dejaron por un cerote, la verdad, por un re*****o. Y sí, la verdad, es que era lamentable, o sea, de verdad era como. Y pasó un tiempo y me vine a buscar. ¿Quién él? No, hombre, ella. Ah, yo también dije él. No, no, es que yo conozco, es más, un amigo que grabó aquí el podcast, como que me vino a contar que su novia lo engañó y después el chavo con el que, o sea, el otro, digamos, el cuerno, le fue a hablar a él como para decirle me engañó a mí también. Ah, no, también me ha pasado a mí. No será la misma. Es la que anda aquí, si está por ahí. Saludos a los amigos, tú sabes quién eres. Pero sí, yo estoy diciendo que eso es el descaro, así ya. Eso también me ha pasado a mí y hasta me hemos hecho con tres personas. No, mal. Quiero ser un grupo de WhatsApp y todo. Ah, sí, pero sí de colegueo y invitado a mi programa y hablar. Sí, 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 sí. Y es reconfortante un poco porque, claro, ahí ya entiendes, ¿no? Pero a mí me pasó eso, que me dejaron por un cerote y ella me buscó y me pidió perdón y tal. Y eso sí es un golpe al ego justo. Y dices pues a él no quiero. Y ya vete con tú este. Pero todos vuelven. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los hombres siempre vuelven? Sí, estúpidos. Sí vuelven, no lo sé. Bueno, todos mis ex han vuelto. Dos años después. Terros. Te noto un poco ardida. Todo bien. ¿Cómo está tu vida personal? ¿Vuelto? Estoy solterada hace cinco años. Pregunto, pregunto. ¿Vuelto cómo? O sea, ¿cómo vuelven? El texto grande. Jimena me ha dado cuenta que eras el amor de mi vida y perdóname porque me porté muy mal contigo y yo sí. Cuídate, gracias. No, es que yo pienso que ya, o sea, regresar a echar patadas de ahogado ya son cosas de, ay, es que tenía que cerrar. ¿Quieres ahí remover aguas? Sí, para ver qué puedes sacar de esto. Vamos a comer y solamente como amigos. Eso, eso, ¿qué tal? Para comer como amigos. ¿Para qué quiero ser amigo de mi ex? Totalmente. Esa gente que dice, ay, yo me llevo perfecto con mi ex. Ah, mis huevos en tus ojos. Eso no existe. Perdón. Perdigo, querido compañero, eso no existe. Quise decir. Yo me llevo más o menos menos con una, pero yo de todas las ex así, o sea, no amigo, pero sí terminado en buenos términos, menos con una. Ah, sí. Que tú y yo sabemos quién es. Ah, mira. Sí, te lo he dicho. Pero eres amigo, o sea, no amigo de no. Amigo de ir a super y contarnos las cosas y decir, oye, ¿cómo que doy mal? ¿Cómo que amigo de ir al super? Vas al super con tus amigas. Yo ni siquiera voy al super, no me traigo. No vas al super, tú. Mi vida es muy triste, soy padre. Mi padre de antro ahorita es irme al super. Podrías haber dicho amigo de ir a comer los mejores helados de la ciudad o algo. Al super. Estoy fatal. Al super. Te digo, mi vida social es muy triste. Hola, ¿quieres ir al super conmigo? A ver, amigos, amigos, no, pero a lo mejor quedar en buenos términos, sí. Pero ya cuando eres amigo y rollo de cenar con un ex en plan así, solamente lo haces porque quieres recordar cómo era la cama y todo ese rollo. Porque es más fácil acostarte con un ex que con alguien que no conoces. Pero así lo han hecho. A mí se me ha pasado, claro que sí. Irte a cenar con un ex. No, coger con tu ex. Ah, coger con tu ex. Pero ese es un básico. ¿Qué es? Yo nunca. A ver, pero en el contexto. Mientras estaban solteros. Sí, sí, sí. Claro, pero bueno, somos modernos, pero no tanto. No, 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 no somos tan modernos. No, sí, pero es que siento que ustedes viven con el ay, hay sequía. Nosotros también, nosotros también decimos ah, güey, vas a regresar. Sí, pero vas a regresar un ratito y te me vas sin desayunar porque va a haber hot cakes. A ver, me lo han aplicado. Te han aplicado que te piden un Uber. No, no, así tal cual. No, casi, casi. No, no, yo recuerdo que mi última etapa de soltero era como de en plan, yo me acuerdo de una sobre todo que era de en plan de que yo pensaba de la cenita, todo el rollo. Preparé todo de la gana, pam, pam, vino, vino, hasta luego se va y yo ahí. Solo te usaron. En la ducha yo frotándome me siento sucio. Y hablando de mi amigo, creo que me utilizaron. Y qué padre se siente. No, es verdad. No, de repente. Ustedes ya están muy cabronas, ¿eh? No, es que siento que de repente se ve como socialmente así, ah, no, el hombre es el único que puede manejar el rollo de no engancharse y, ay, no, esto es nada más lo que es y hambre, no, no, no. De repente te encuentras con uno que otro que dices, güey, te estás enganchando de más, no te quedes a desayunar, te voy a pedir el Uber. O sea, las mujeres también pueden ser muy cabronas, ¿sabes? Es que sí, nosotros podemos ser... Claro, pero si es con la intención de no enamorarte es distinto a que sea solo por placer. No, necesito explayar este punto. O sea, es que es distinto que como que quieras despachar, acá se entiende, despachar al hombre porque ya tuviste tu tiempo y todo bien y otra cosa es que lo quieras despachar porque no lo quieres ver demasiado porque sabes que si se queda a desayunar de repente ya te enamoras y ya. Ah, sí, claro. O sea que está como que el lado donde solo quieres quitarte la gana y está como el lado de no quiero estar mucho con vos porque no vaya a ser que me encule. Es que Jime es como la parte femenina que a mí me falta, me falta, me falta. Es que yo te iba a decir no es el caso de Titi, creme. No, sí. No, Titi está hablando de darse a un chavo y dejarlo ir porque solo se lo quería dar. Amigos, saludos. Ah, ok, yo entendí eso. Esto se ha terminado. De hecho, quiero exponer un poco a mi esposa porque tiene una anécdota buenísima de cómo hice una actuación para librarse de un güey. Yo antes, perdón, un pequeño paréntesis. Jimena, te cuento, es la segunda vez que vienen Pedro y Titi. Siento que vienen aquí como a tirarse mierda entre ellos. A terapearse como que todo todo lo que no se dicen en la casa. Vienen aquí vamos a hablar mal el uno de los dos. Es que aquí nadie se agüita como que sabemos que en formato podcast si lo decimos en la casa es como puede haber pelea aquí no se pueden pelear en frente de Alejandro Sago. Exacto, exacto. Aquí no nos peleamos. Es como que está bueno. No, pero sabes que siempre hablamos de cosas que sé que siento que igual a una pareja normal a ella igual le puede causar a la colestia, pero es que lo tenemos tan claro que es que te juro es que yo me río porque digo que no no, y está mejor. O sea, yo por ejemplo con mi pareja también es muy similar de que hablamos de nuestros exes, hablamos de las cosas y travesuras que hemos hecho y es como muy normal porque incluso para mí ella es mi mejor amiga. O sea, no? Entonces tenés como que esa confianza y se siente rico porque yo he estado también en relaciones donde no puedes decir nada y que hueva. Es que cuando no puedes hablar de nada, cuando parece que naciste ayer y tú güey, pero pues de dónde saliste? Cuál es tu experiencia? No me hables de tus ex y es de puta, pero tengo 20 y tantos, 30 y tantos años. O sea, tengo una vida. Totalmente y creo que es súper complicado el no conocer a la persona con la que estás ahorita si no conoces todas las experiencias que ha tenido como pareja. No mames, y aquí la cagué. Perdón por interrumpirte, pero ojo, siempre es bajo el entendimiento de que te está contando una historia del ex, no es de que todo el día hable de su ex y de que es una línea delgada. Y que esté como el ex en esa parte. Pero a mí eso sí me ayudó con Titi porque yo tenía muchos fantasmas y me costaba mucho hablar de justo eso por el apego o por este rollo de posesivo de no, 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 es que no puedo imaginármela con otros hombres. Pero más que nada porque yo tenía muchos fantasmas del rollo de, claro, si te cuenta que ha tenido esas vivencias con los ex, ¿seguirá siendo lo mismo? Porque me la aplicaron en el pasado. Ya cuando la fui conociendo hubo un momento ya en el camino, ¿verdad? Que es como pum y yo digo, no mames, es divertidísimo imaginarme a Titi soltera, la Titi de joven, la Titi de repente con un novio más serio porque eso te alimenta y también entiendes tú luego cuando te suceden cosas en esta relación. Y yo tengo justamente como un dilema interno con eso que acabas de decir porque el otro día grabamos un video que yo creo que ya salió para cuando sale este podcast en el que como que ponemos a citas express, ¿no? O sea, a seguidores en citas express. Entonces se sentaron aquí y después de hacerse unas preguntas incómodas pueden presionar un botón rojo para expulsar a la otra persona. ¡Hola! Como un nex. Está chulísimo. Es como un nex. Ya lo voy a enseñar. Es muy, muy bueno. Pero algo que pasó es que, o sea, una de las preguntas que salió fue ¿alguna vez has sido infiel? Y un chavo dijo yo sí y la chava inmediatamente ¡pum! Lo echó, ¿no? Lo expulsó así como no hay que ser infiel y los infieles son una mierda. Ay, tal y tal. Ay, amiga, estás a punto de ser infiel. Perdón, es que sí es cierto. Sí, totalmente. Cuando dices ay, güey, yo jamás lo haría. No, no mames. Esto nunca me pasaría. Güey, que te pongan a George Clooney en frente. Que te pongan a Diego Boneta en frente. Quiero ver si sigues apretando el botón rojo. Es que es una mamada que todos digamos, güey, yo jamás sería infiel. No, no. El paso uno para no ser infiel es estar consciente de que puedes serlo. Claro. ¿No? ¿Viste la horquilla de George Clooney a Diego Boneta? O sea, hay una horquilla enorme. Solo quiero que sepan que tengo rango de edad. Pero justo el punto que yo en realidad te quería hacer es todos tenemos un pasado, ¿no? Y el hecho de que hayas vivido ciertas experiencias en teoría, no todos es así, pero la madurez viene de cuando aprendes las lecciones de esas experiencias. Claro. O sea, tenés toda la razón. Reconocer que podrías ser infiel es lo que te va a ayudar a no serlo. Exacto. Porque te va a ayudar a reconocer también situaciones donde, oye, si yo me quedo en este lugar, tomándome estos traguitos con esta chava, probablemente me va a llevar a algo más, aun si soy el hombre más fiel del mundo. ¿Por qué? Porque estoy poniéndome yo en una situación que me puede llevar a otra cosa. Entonces, reconocer que somos humanos y que no somos perfectos te lleva a entenderte y decir, oye, aquí está mi límite. Es que justamente eso. Siento que los límites se van trazando cuando la cagas. O sea, por eso no te tienes que poner en el soy el ser humano perfecto y esto es lo que yo quiero de una relación. Nel, la vas a cagar muchas veces. Entonces, pues nada más ser consciente de hasta dónde puedes más o menos salirte. Pon tú esto que decías y me quedo para unos tragos más. Para mí ni siquiera es quedarme para unos tragos más. Güey, no me voy a un bar contigo, ¿sabes? O sea, si sé que me atrae, si sé que está más o menos, no me voy a echar un drink, no, no me voy a ir a, no me voy a mensajear contigo por WhatsApp porque es jugarle al vergas. Claro. Yo pienso, yo pienso y ahí acaba mi... ¿Vos, Jimena, alguna vez pusiste los cuernos? Sí, sí. Sí, de hecho siento que eso hizo que yo como que viva la experiencia y diga como no, no me gusta, no quiero, no está bien y reconocer que yo ya no quería estar en esa relación es como una manera inconsciente de huir. Para mí fue así, entonces digo, pues si ya voy sintiendo esto con una pareja, pues entonces termino, tengo los huevos de terminarlo en vez de... O sea, es como que ya... ¿Y cómo fue tu historia de infidelidad? O sea, ¿cómo pasa? ¿Quién es? Yo quiero saber nombre y apellido. Enséñanos el perfil. Ya, ya que ha visto. Saludos a su novia actual. ¿Fue por alguien mejor o peor? Oye, pues yo tenía un colega que decía eso, siempre que pongo a hacer el cuerno me decía, decía que tiene que ser con alguien más guapo. A lo que estábamos hablando. Claro, fíjate. O sea, y otro colega le valía madre. Me dio mala influencia a tu amigo. Era en España, por eso salí de ahí. Pero bueno, mi historia fue que estaba bien borracha y bueno, siempre me pareció muy atractiva esta persona y yo justo estaba como en una cosa de que terminaba y no terminaba con mi novio y ya, y como me dijo, te llevo a tu casa y yo... Ya. Esa mierda. Esa mierda. Hay muchos güeyes que lo huelen cuando está como que no, que sí, que no, que sí. Cuando estás como en una posición difícil en tu relación. Sí, sí. Y aparte hay chicas, yo siento, y por ejemplo, mi esposa es así, casi siempre están en pareja, están en relación. Entonces, cuando tienen un break, o sea, como un tiempo de que están dejando a uno y ya no están, es o te pones tú las pilas de hoy, aquí estoy yo, pum pum, alza la mano, tal, 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 y somos algunos, yo digo, yo no sé si lo huelo, pero sí yo sabía, por ejemplo, que ella era ese tipo de mujer que si no te ponías pilas, viene otro, pum, y es que ahí lo huelen. Hay muchos esos que están ahí para el... Cuando está que no... Te llegó a tu casa. No te preocupes, te presto los apuntes. Mira, me pica el p***. Mira, hay palomitas. Saca la mano, mete la mano. Bueno, en fin, pero sí. Una disculpa. Nunca has hecho eso en el cine, por el amor de Dios. No, nunca, nunca. ¿Cómo? Ese es un clásico, el de las palomitas. Es un clásico, en la vida real lo hicieron, perdón, contexto, lo de que, o sea, ponen palomitas de maíz en el cine y un agujerito donde meten el tal y tal para que les metan la mano. Hasta hay una canción, It's my t*** in a box. Y yo lo he hecho, pero sin palomitas. Claro, porque si no, toda la sal. No, pero sí, sí, y el chamoy ahí. Bueno, un poquito condimentado. A la p***, a la p***. ¿Ves? Pero gracias a que has hecho eso, ya sabes lo que no se tiene que hacer en el cine. No, yo nunca lo, o sea, real real nunca lo he hecho. No, cochinado sí, lo de las palomitas nunca. Es que, ¿cómo lo vas a hacer? Cerote, estás hablando de tener tu pantalón abajo en el cine. ¿De dónde abrís el agujero? Pero la cajita tiene un... Se abre así. ¿Vos sí lo hiciste? No, no, yo... No, porque se ve que tenés como la... No, yo soy visual. Que me abrís porque tenía la experiencia de Lindsay, no, no, la cajita tiene un espacio. Se hace así. Y ahí, me da como muy quito. Digo, en mi caso tenía que pedir la XL porque... Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Me pedí un boli. Es como que suena el periscopio así, parecía como que había un hot dog encima de las palomitas. Pero bueno, por eso sí creo que se siente muy mal uno cuando te deja por alguien mejor. Ay, no. No, nunca. Yo me acuerdo que iban a contar una experiencia de Titi hace un rato, ¿no? Ah, sí. La mía, la mía es muy buena. Es que les tengo que contar esa experiencia. ¿De qué era? De cuando no se quieren ir de tu casa. Ah, ahí atrás. Una vez eché desmadre con un güey, pero según yo, los dos sabíamos que era desmadre porque él era mucho... Sí, espera, perdón. ¿Eso también significa que cojeron? Joder, por Dios, hace falta recordarlo. Adiós. ¿Qué dije? Echar desmadre. Ajá. Ah, sí. O decirlo en un español más neutro porque no nos sentimos. Una vez, una vez, ¿español más neutro? Hice el delicioso. Ok. Ahí estaba el frutifantástico. Mañana siguiente yo dije, pues cada quien a su cueva, ¿no? Pero estábamos en mi cueva, o sea, estábamos en mi casa y yo... Ya pidiéndole el Uber estabas. Pues casi, pero él llevaba su coche. Entonces empezó a... O sea, yo salí como de mi casa en el jardincito y me dijo, es que ya tengo planeado todo el día. Y yo, ¿qué? Y me dijo, mira, si es que yo tengo... ¿Contigo? Exacto, exacto. Tengo que hacer estas grabaciones, tengo que ir para allá, tengo que regresar, no sé qué. Después, como tú tienes tu clase, te acompaño a tu clase, regresamos, vamos a cenar a no sé dónde. Y yo, o sea, esto nunca se va a ir. Él nunca, o sea, él se quiere mudar conmigo. Claro. ¿Sabes? Y yo, bueno, ah, sí, mamá, sí, claro, voy para allá, por supuesto, es urgente. Ah, ok, es urgente. ¿Sabes qué, compadre? Tengo que ir a... Con mi mamá. Tengo que ir a Querétaro en este momento. Hice mi maleta, hice mi maleta. Hizo su maleta, wey. La subí a mi coche. Y yo, bueno, qué gusto verte. Nos vemos la próxima semana, tal vez, o dentro de dos, porque no sé cuándo vaya a regresar. No. Y él, no, pero espero que te vayas. Y yo, súbete a tu coche, súbete. Lo subí a su coche, me subí al mío, me salí del fraccionamiento, le di la vuelta a la cuadra y regresé a mi casa, a la señora que limpié en mi casa, así. ¿Y usted qué? ¿Qué hiciste? Y yo, no es que no se iba a ir nunca, no había forma de deshacerme de él. O sea, gente, sean más prudentes, o sea, lean las señales, lean el no quiero que te quedes por siempre. Sí, no. Echamos palillo una noche. Estoy bien triste por este chavo. Pues es que ya no era tan chavo. Yo por eso pensé como, él vale, ¿qué harías señales? O sea, yo siento que en la secundaria sí se sabe mi corazón, pero llega una edad en la que sabes a lo que va. Yo creo que también. Espero. Sí, pero que ojo, aquí les puede ir una pregunta interesante, porque ven que al principio lo dijiste medio en broma, Jimena, pero era verdad cuando les preguntó que si ustedes lo hicieron antes de como que estar saliendo ya mucho. Ah, sí, Ustedes dijeron que sí. ¿Qué opinan? ¿Delicioso en las primeras citas o mejor esperarse a que ya se conozcan un poco más? Yo creo que se tiene que hacer lo que el cuerpo le nace dejando a un lado los prejuicios y a lo mejor ideas preconcebidas tanto para hombres o para mujeres. Bien bajado ese balón. Sí. Bien bajado ese balón. Yo digo que sí. Porque muchas veces échatelo. Sí, pero si te naces realmente y de repente si quieres tener algo ahí, no porque ay, pues lo quiero hacer para vengarme al otro, no sé qué, o por el mero hecho de ay, no voy a esperar tres citas porque no piense que soy. No, cabrón, no. da igual, yo... El que solo se ríe. Mi mujer y yo lo hicimos y estamos casados y con un hijo, coño. sí es cierto. La primera cita. Sí, es que yo pensé que iba a ser curricular. O sea, yo repito, yo con Pedro dije, esto va a ser relajo. Yo esto va a ser relajo y la que pidió el Uber solita fui yo. Le dije, amigo, yo me tengo que ir porque ya, o sea, se culminó el acto. Para vos era solo algo de una noche. Pues sí, porque pensé que para él también, o sea, yo pensé que es que yo venía de una relación y estaba muy dolida. Dije, no quiero saber de nadie nunca más. Y entonces, pues así fue. Ah, pues sí pasó en la primera cita. Obviamente no creo ni que él quiera algo serio ni que yo quiera algo serio y los dos sabemos perfecto. Y aquí están casados unos años. Pero te digo que no hay una norma general, pero sí siento que es como los besos. Yo sí siento que mejor es besarla en la primera cita porque así vas a notar la química. Sí, igual yo siento que es en la cama. Si en la primera cita tienes química, va a estar divertidísimo las siguientes, cabrón. O sea, las siguientes va a ser un Six Flags, pero sin pilas. ¿Me explico? O sea, o también puede ser que se dé viceversa. que en la primera bien después. Seguro en la primera vez te sacaron como que el, ¿sabes? Dieron su partido estelar y después como que ya no rinde. Eso sí, eso se me ha pasado. Todos tenemos malos partidos. Sí, todos tenemos malos partidos. Si hay un segundo hay un tercero. No, no, no. Le niegues los besos y los vasos de agua a nadie, a nadie. No, yo sí soy. Les digo que yo tengo un corazón. Esto ya ha salido y o sea, yo ya lo conté justamente en un podcast con los amigos de EDN. Yo podía saber muy bien qué tan bien había estado con una chava en su momento, cuando yo estaba soltero, dependiendo de qué tanto me buscaba después. Me refiero, si yo había estado bien y había dado un buen partido, después la chava me seguía hablando, me seguía buscando y la única vez que de verdad yo supe de, o sea, que incluso en el momento supe como tuve un mal partido. No, o sea, hoy no jugamos al 100, entró la banca, ¿sabes? No, no era el momento. Nunca más me volvió a hablar la chava, así de que chao. Entonces, yo no creo que si hay un segundo partido, necesariamente va a haber un tercero. Es que volvemos otra vez, es que los baremos, la vara es muy importante. Total. O sea, yo siento que a lo mejor no hay como tal como un mal, mal partido. O sea, si me estoy explicando, de repente a lo mejor si alguien tiene una experiencia que claro, gastado con gente, está jugando en Champions League. Claro, si después jugas en una liga inferior, como que a lo mejor el equipo de la liga inferior, por si alguien no ha entendido, estamos hablando del delicioso, los partidos son co*** y las ligas son con quienes has, o sea, las experiencias que has tenido en el delicioso. Pero puede ser también que tuvo un mal partido, pero que no sea un mal jugador. Exacto. Exacto. Es que es a lo que voy, es que depende mucho del baremo, porque por ejemplo, hablando de tu selección, por ejemplo, Ya le vas a tener. Cuidado con lo que digas de la selección del país, nunca hemos ido a un mundial y estamos bien tristes por eso. Por eso digo, exactamente, nunca he ido a un mundial, nunca he ido a un mundial. No sabe lo que es celebrar y hablar con el que sigue de Perú. Nosotros tampoco. No sabe lo que es eso. Espero que esté llegando a un punto importante. De verdad, y pasó este último mundial, no me acuerdo que a la selección le pasó como la de Guatemala, pero no es serio, es que hay países que no están acostumbrados a irse a un mundial. Entonces de repente, imagínate que por lo que sea, le toca ir a Guatemala a un mundial. Claro, celebraríamos como que lo hubiésemos ganado. Y te toca un partido contra Alemania y otro contra Argentina y pierdes uno contra Argentina y otro contra Argentina. Tú lo celebras igualmente porque dices, joder, he estado en un mundial y he perdido contra Alemania. Qué cosa más, ¿no? Claro, Porque es una cosa, pero tú pones a Brasil y juega contra él y dices, no, es que ellos esperan mucho más. ya me perdí. Consejo final. A ver, no, no, espera, se complicó. Pero que quería ser realidad. Como buenos chavos nos pusimos a hablar todo en términos de fútbol. Ah, no. Como buenos chavos yo también entendí. No, perdón, mi machismo interno. Oye, mi mujer está súper puesta en el fútbol, pero a la que voy es, en el delicioso y en la vida no tengan expectativas. No tengan expectativas. No, Pedro. Mejor no digan que son buenos en el sexo o decir que, ah, pues mira, yo más o menos juego la pelota. Consejo más mierda el que está en el tibio. Pero nadie lo dice, o sea, nadie lo dice antes de coger, oye, eso es súper bueno, vamos a la cama. Pues mira, muchísima gente en Instagram anda por la vida comentando así de, Titi, no has visto a los españoles. Y yo, güey, no, no me interesa ir a Jamaica a conocerte. Te lo juro, es como, no, no presuman, no presuman que eres un gran jugador. A ver, el punto creo yo de todo esto es real, no el que dio. ¿Cómo que no tengan expectativas? Está bien tener expectativas. Bueno, pues algún día irás al mundial, no pasa nada. No, poco desistas. No, pero a lo que te voy es que yo sí siento que, o sea, no tienen expectativas, pero dejarte sorprender. Sorpréndanse. ¿A ti no te ha pasado una vez que de repente has estado o ustedes con alguien muy guapo, impresionante, que dices, este tiene que ser una máquina, un rol? Yo lo que iba a decir es que luego nada. Sí creo que está bien tener expectativas, ¿no? O sea, en cuestión de que uno sabe lo que quiere, uno sabe lo que le gusta, ¿sabes? O sea, uno al menos cuando uno llega a tener una vida sexual saludable, uno tiene entendimiento de sí mismo y de lo que disfrute y de lo que no. Entonces, hay que tener expectativas desde ese sentido. Pero, no hay consejo más mierda. El consejo culero es tuyo. Y ser seguro, y ser seguro de ti mismo. Claro, lo más importante, A, es tener seguridad, B, es ser empático. Este sí es un buen consejo porque muchas veces... No como el tuyo. No, es que yo lo escuchaba mucho de chavos que lo único... O puede ser que chavos también, que lo único que les importa es venirse, ¿no? Terminar, ¿no? Sean empáticos, disfruten ustedes, busquen que la otra persona disfrute, prioricen el disfrute de la otra persona, pero sobre todo, sepan, volviendo al tema que estábamos hablando. porque yo de verdad no sé dónde estamos. Si ustedes sienten la gana y entre ambos está consentido el que tengan una relación sexo amorosa, ténganla cuando la quieran tener. Quítense los prejuicios de no lo voy a hacer en la primera cita porque si no, ya no vamos a tener algo serio porque la verdad es que pues, o sea, creo que al final cuando hay química, hay química, lo hagas en la primera, la segunda o en la décima. Y segundo, entender que lo sexual de nuevo no solo es venirse, sino que es toda la experiencia de que alguien, creo que fuiste vos el que me lo dijo, no estoy seguro. Seguramente. O alguien dijo aquí en el podcast que para él la experiencia sexual empezaba desde que estaban ligando en el bar. No, fuiste tú, pero... Yo soy muy de bar. Ya no voy a bar. Yo voy más en el súper. Yo ligo en el súper. No, pero pues sí, que quiera que no. El estímulo empieza desde que empezamos a ligar, que estamos en alguna parte y es de qué onda, cómo estás? Totalmente. Este es un consejo para todos los hombres que tienen redes de... ¿Cómo se llaman? Las de citas, aplicaciones de citas. Como Tinder y así. No busques a la chava diciéndole cuando nos vemos para el delicioso. Güey, es lo más turn off del planeta. Ni nada que pueda hacer, o sea, que se pueda prestar para que nosotros nos demos cuenta que lo único que quieres es eso, ¿no? O sea, cuando lo único que quieres es eso, nos daremos cuenta, pero no seas así de directo, porque es como... Ya, qué cagada, qué cagada. puede pasar que alguien le ponga, ¿no? Pero siento que en general es como que se siente. Me encantó que el consejo, no lo hagan. Y Jimena, o sea... O sea, a mí de repente. A mí cero. Pero digo, en las apps de citas sobre todo, como que sí, siento que hay gente por ahí, dice, ay, ya encontremos en tal lugar. Pero en general, como que sentir esas ganas desesperadas del otro es como... A ver, la desesperación repele. Pero una cosa, estamos hablando del hombre a la mujer, pero a ti, por ejemplo, Alejandro, ¿no te ha pasado que a lo mejor sea al revés? O sea, que sea la mujer tenga muchas ganas conmigo y se me quita a mí la gana por eso. Sí, me pasó. Siento que se disfruta mucho más cuando hay el juego. Sí, obvio. Ojo, que haya juego no quiere decir no dejar claras las cosas hasta cierto punto. No sé si me entiendo. A ver. O sea, en el juego se nota como que estamos jugando, no muy sabemos al 100% si algo va a pasar, pero sabemos que los dos estamos jugando. Pero algo que a mí me quitaría la gana por completo también sería de la misma forma una persona que esté intenciando mucho, alguien que no me esté pelando. Sabes, como que sea de que estamos como que en una date y no siento que hay interés y a lo mejor tiene esta idea de esa persona de que ser desinteresado es atractivo y a mí me pasó una vez, o sea, una chava que me dijo es que tú siempre me has gustado y yo, ¿segura? O sea, y de verdad sí le dije como, ah, pero ¿cómo? 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 ¿Por qué? Pero, pero, o sea, yo, nunca me buscaste, ¿sabes? Te escribía y casi no contestabas tal y tal y esto y lo otro y me dice, sí, pero es que, o sea, era como para hacérmela interesante, pues te salió ahí sí tengo que meter las diferencias culturales, ahí sí lo noté mucho cuando vine a México y empecé a viajar y a conocer el mundo, ¿por qué? Porque la española es mucho más directa y él lo sabe, ahí si le gustas tú te ligan, yo no sé ligar, ni te ligan a ti incluso, o sea, yo me he colocado con mi amigo Marcos de la barra así porque no bailábamos una mierda, entonces era como de así, es que tú le hacías nada, sí, hacía solamente así, sweet reason, ¿no? Esa canción siempre sonaba. Esa canción es vieja, 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 de los dos mil años. Pedro tampoco es el más joven del mundo, a ver, renóvense, renóvense, a ver, son clásicos, no todos batón y coño, sin cualquier antro, sí, escuchen un poco, nosotros somos todo peso pluma, pero bueno, sí, te ligan y tal, pero aquí es diferente, el rollo es mucho más caballeroso, en Argentina es igual, yo vivo en Argentina y me gustaba un chico un montón y yo decía, no me habla, y mis amigas, pero háblale, y yo, no, claro, sí, y agarraron mi celular, vamos a tomar una birra y salimos y fuimos felices. Pues por un ratito, porque sí, después llevarles a Perú. Y es que pasa así, en Argentina son más directos también. Pero yo no me hablo, no me hablo, pero totalmente. Y estamos generalizando, pero obviamente luego hay muchas formas que cada uno liga como quiere. No, yo sí creo que se puede a cierto punto generalizar en ciertas cosas, o sea, en ciertas culturas es más probable que te encontres con cierto tipo de liga. México y Perú se parecen para mí, de ahí Argentina, España se parecen entre ellos. ¿A vos cómo te gusta que te liguen? Me gusta ligar a las discotecas, me parece divertido. O sea, como que en las discotecas me parece divertido eso de la miradita. No, con esa mirada se explica mucho. Maestra, maestra, es que de verdad que ustedes, de verdad, yo era malísimo para identificar, siempre decía mi amigo, oye, Pedro, ¿viste que te está mirando tal? Sí, es que si te está mirando como te ve en Jimena, es como complicado entender qué está pasando. Complicado. Yo soy complicada de leer, soy muy complicada. A ver, mira la cámara, ¿cómo mirarías a un chavo que te gusta? Guau. Guau. No me dijo nada, no me dijo nada para ser actriz. Lo miré como que ahí. A ver, ¿la tuya? ¿Cuál sería? No, la tuya. Mira la cámara. Yo soy desmadre. La primera vez que lo viste. Echale miradita. Yo diría, te invito a unos shots. Ese sería mi ligue, ese sería mi ligue, la verdad. O sea, la he explicado, ese es mi ligue. Unos Jagged Masters, te invito a unos shots. Unos carajillos, a ti te invito a unos carajillos. ¿Vos cómo es tu cara, Pedro? Eso, ese es su. No, yo no tengo cara, la verdad que he sido. No, 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 yo nunca he sido ligue. Sí, alguna cara tienes que tener, todos tienen su cara. ¿cuál es tu cara de ligue? ¿No es tu cara de ligue? Hago como que huelo algo. O de que estás cagando. Exacto, hago como que huelo. ¿Sabes qué? Yo me fijo mucho en el olor. ¿Ah, sí? ¿Saben que lo primero que nos fijamos es de, yo cuando de repente huelo, me acuerdo que la olí y dije, las feromonas y tal, dices, esto va a estar, Dios mío, como dos animales ahí pardos. ¡Pedro! Chequen animales pardos, van a ver lo que hacen los animales. Me conoció después de hacer una clase de ejercicio. A mí me pone más eso, fíjate. A mí me pone que mi esposa huela después de hacer un ejercicio. O sea, no ejercicio de una materia, de deporte. A mí un hombre me ha hecho lo mismo. Y de hecho, la ropa de deporte, de coach, a mí me excitaba muchísimo. A la mierda, estoy imaginándome a Pedro como que yendo a la ropa sucia de su casa. Sí, sí, sí. Lo hacemos, esos son nuestros viernes. Sí, sí. O sea, sí, pásame tus tangas. Hubo un día que me equivoqué y era de la señora que nos limpia la casa. No, no, broma, broma. Esta no es titi. No, pero a mí eso sí me gusta. Fíjense más, más que en una mirada, fíjense en cómo huele si les gusta el olor. Yo he olido pies. O sea, si de repente, te lo digo verdad, no lo voy oliendo pies. Por ahí, o sea, yo le he olido pies, no. Pero yo de repente con mi mujer, yo sabía que de verdad digo, esto es para casarnos. Porque es que cualquier parte de su cuerpo yo la huele y me gusta. Ay, es muy bueno. Es bien bueno. No, es verdad. Es bien bueno. A mí también me lo han dicho. Sí, es verdad. Y si no te gusta cómo huele los pies de tu pareja y no es. Sí, sí. Es verídico. Claro, no podrías estar con alguien que no te guste su olor. Totalmente. Este es un buen consejo, no te rías, es verdad. No, es un buen consejo, pero también a veces uno no huele tan rico. 100%. Sí. O sea, perdón, muy bien que te guste el olor de las patas de tu esposa. Bien, lo siento mucho. A mí me puede pasar que después de un día de hacer una caminata de 10 kilómetros, a lo mejor a mi pareja no le huelan tan rico los pies. Y no por eso no la quiero. No, exactamente, pero hay una verdad línea totalmente de acuerdo. Sería que también es que se pasa eso. Entonces no te gustan todos los olores. Y yo también. Los dos, que haya habido tres días que dices, güey, hoy no huele bien. No, no, deja tu hoy, no hueles bien. Salte de la casa. O sea, necesito que te mudes al fraccionamiento de enfrente. Sí, 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 nos ha pasado. Pero a lo que te voy es de que lo puedes soportar, pero no de repente es que es inaguantable. Claro. Ahí ya no es. No, y realmente a mí, creo que se los conté la última vez aquí, pero si no, me pasó incluso cuando quería cortar ya con una ex. Nos contaste. Que me empezó a oler feo. ¿Ah, sí? No, qué horrible. Ay, es verdad, no contaste. Sí, entonces al final, quiera que no, el olor será algo instintivo, pero es algo que te atrae mucho a las personas o te repele. Entonces, completamente. Un buen consejo también para alegar, creería yo, si es, cuiden mucho su aroma. Pero, por ejemplo, eso es nuevo para mí. O sea, a mí me pasó recién hace poco esto de los olores que me olió y dijo, me encanta este olor y yo, ah, yo huelo a algo. Pero en verdad no lo tenía como registrado como del olfato. Nadie te había olido. Y en verdad, me urge olerte eso. No, no quiero saber cómo te tenían que oler. pero yo también como que lo comencé a desarrollar más, digamos. Y en verdad, sí es impresionante porque hay una química ahí también. O sea, es totalmente válido y yo no lo tenía presente. Y ahora huelo hombres cuando los conozco. A ver, pase para acá. Pero sí. O sea, y a mí decía, qué lindo que le guste mi olor. O sea, es como mi esencia, ¿no? Pues bueno, ya contestaron la pregunta de si les molesta que se vayan con alguien mejor que ustedes. sí. Con alguien que huela mejor que yo, sí me molesta. O sea, yo también. Sí, o que te digan que es que me recuerda ese olor a mi ex. Uy, no. Eso no lo digan. Ahí no es. No seas idiota. Pero bueno, consejo final, huélanle las patas a sus parejas. Para que sepan si se van a casar. Completamente. Chicos y chicas, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima. A la próxima. Dices tenemos que hablar y yo no quiero escucharte que conociste a alguien más. Dices que empiezo a enamorarte. Yo no lo quiero aceptar que esto es un punto y aparte. Y como siempre, mi mala suerte se hace presente y no doy vuelta atrás. ¿Qué hago? Siempre la cago. Me haces el malo y me haces suplicar. Calaste el juego de quien tiene la razón. Un día de paso me rompiste el corazón. Aunque lo intenté, nunca fui suficiente. Porque eres así. Todo lo que hicimos prometimos. Los detalles que te di tantos momentos que vivimos. Cuántas noches nos comimos como locos repetimos. Todo esto que hiciste romper porque ahora me cambias por él. Porque eres así. Todo lo que hicimos prometimos. Los detalles que te di tantos momentos que vivimos. Cuántas noches nos comimos como locos repetimos. Todo esto que hiciste romper porque ahora me cambias por él. y ahí te salte de mi mente. Quiero solo un momento sin estar pensando en ti. Porque estoy casi demente. Tu recuerdo me persigue, dime qué quieres de mí. Quisiera verte una vez más. muero por volverte a abrazar. Me siento preso del pasado por no tenerte a mi lado. Claramente todavía yo no te he superado. La nostalgia me domina, eres mi sol, mi vitamina. La luz que me ilumina, aunque todo termina. No pude leer tu mente. No supe cómo detenerte. Porque eres así. Todo lo que hicimos prometimos. Los detalles que te di, tantos momentos que vivimos. Cuántas noches nos comimos. Como locos repetimos. Todo esto que hiciste romper porque ahora me cambias por él. Porque eres así. Todo lo que hicimos prometimos. Los detalles que te di, tantos momentos que vivimos. Cuántas noches nos comimos. Como locos repetimos. Todo esto que hiciste romper porque ahora me cambias por él. Entramos an 새 Deer Eir de Un Deer 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 Gracias.